Hola que tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ PinkVenomix ¿Qué bien Luis? Ay, soy Insouzke Y esto es... ¿Qué es esto? Zona Gamer Zona Gamer Pues bueno, ahora tenemos Zona Gamer en estas alturas y vamos a dejar para el último su gustadísima sección de anime Porque el señor todavía no se prepara Todavía Entonces vamos a empezar a hablar de los games ¿Qué traemos esta semanita, señor? Pues traemos... Aparte de mucha sed Exactamente Traemos, pues que... Pokémon ya va a sacar sus nuevas dos versiones Sol y Luna Ya te habías tardado Espérenlas con muchas ansias Prometen mucho Obvio, si son fanáticos de Pokémon, si no lo son, no las esperen Mami Es que aclara eso, señor ¿Qué pinche hueva esperar a ver Pokémon? ¿Cuántos capítulos va a llevar? No sé Esperar a ver... Esas si estuvieran... No, no, pero van a sacar sus nuevas series de juegos, ¿no? Si, si, no van a sacar sus nuevas series de juegos, ¿no? Si, si, no van a sacar sus nuevas series de juegos, ¿no? En la sección de anime Nunca voy a terminar de explicar qué pedo con los Pokémon es Oye, sí ¿Cuántos Pokémon hay ya? Hay 721 hasta ahorita, más los que vengan ¿Me acuerdas la primera temporada? Son 150 Bueno, es que también la canción le decía O más que ver Pero ya se pasaron de verga Bueno, ¿qué? O sea, Pokémon no es un gran hit ahí en Japón Si no me creen Bueno, sí Le voy a pasar a DJ Pinguino Mix un link Del centro Pokémon en Japón Donde se está repartiendo un evento De la próxima película de Pokémon Un evento es una... Aparte de una figura Se está repartiendo en los juegos De Pokémon XY, Omega, Rubí y Alpha Un Pokémon especial Y que van a sacar BT y Gamma, ¿no? ¿También? No, esto va a ser Sol y Luna Bueno, ¿qué otros games? ¿Esto tenemos? Tenemos Va a salir un juego Bueno, salió un juego de Lego De los Avengers Como tal Porque había salido uno anterior Pero este Este nada más Se centra en los Avengers Ah, sí El pasado traía a Spider-Man Ah, sí Este se centra únicamente en los Avengers Pero en los Avengers películas Es que el otro es más Avengers cómic, ¿no? Vamos a decirlo así Vamos a aclararlo Porque de hecho Así fue, ¿no? Quieren que le encuentren La historia de los Avengers Ah, no es cierto No, no, no Otra vez, no Por favor, señores Se va a volver una locura Con puro Avenger Pues títulos esperados Pues ya va a salir el FIFA otra vez Ya no Tú ya ni termino de jugar El FIFA 16, sí ¿Quién lo adquiero? Ya va a salir En unos meses El FIFA 17 ¿Eh? ¿Pues qué recomiéndonos? ¿Estás muy cerca? Pues así la han hecho Ya no sé Pero sale por ahí De noviembre Octubre Por ahí escuché A una banda De ahí de internet Que ahí van a sacar Una remasterización De Metal Slug Pero creo que esta Iba a ser En primera persona ¿Ah, sí? No, me va a agradar mucho Creo Pero entonces Le van a quitar Toda la historia Porque ya no Entonces ya no va a ser Siguir la línea recta Y chingarte a todos los soldados Y no va a ser Moverte tipo Halo, ¿no? Tipo Halo Más o menos así Creo que Así te puedes mover Creo que escuché una banda Decir eso Este 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 cañón Este cañón De Metal Slug Te tienes Te vas a tardar De los caballeros También Pero los caballeros Ya es que Los caballeros ¿Cómo vio que nos visitaron En estas últimas semanas Que han pasado Las armaduras del Zodiaco Otra vez? ¿Ah, sí? Ah, sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo si nos enteró, no? El año pasado Se vieron Y este año Te enteraste Ya que Pero estuvo Nada más una, ¿no? Sí Creo que sí Creo que estuvo Gemini Nada más Pero el año pasado Estuvieron las 12 Y no alcanzó El boleto Y esta ocasión Solo fue un día De evento Sí, nada más Solo estuvo No, y aparte Solo estuvo un día Para los fans De Nintendo Acaba de salir Un Fox Adventures Que Recopila O Bien trae Trae de vuelta No, no, no Eh Digamos la esencia Y usted no me erupte En la cara Porque hasta acá Siente su vao Con chines Que no es infame Eso se ve Que gente cochina Lo hace Y yo no lo hago Y no me diga Que sea ventilador Porque me queda Bueno, en fin El ventilador El ventilador Este Fox Trae otra vez A los personajes Falco Peppy Y otro carnal Pero no me acuerdo El nombre Y el mismo Fox Otra vez te subes A las naves Hay este ¿Cómo se dice? Stage Este ¿Cómo se dice? Hay mundos ¿No? Que se parecen mucho A los de Nintendo 64 La verdad Es un gran título Vuelven a recopilar Toda esta Magia De Fox Adventures No digo que los pasados Por ejemplo El de GameCube Haya sido malo Sino que No estaba uno Acostumbrado A jugar con Fox Por caminando Sino más bien En una nave Mario Party 10 Ok Como dice Mario Party 10 Para el Wii U Se ve que También viene Buen Fuerte Creo que sería Por lo único Compraría yo Realmente el Wii U Por los Mario Cars También se viene En otras Por lo que son los Marios También se viene En un estilo De Mario Galaxies No está muy bien Confirmado Pero creo que se viene En un estilo De Mario Galaxies Para el Wii U Esperemos que sí Porque esas son Muy buenas Mario Galaxies Por ahí hubo noticias Que Microsoft anunciaba Que ya no iba a crear Nuevas versiones De Xbox No Lo que pasa Sí Bueno de hecho Lo que se anda Haciendo últimamente Lo que andan haciendo Las empresas Es que ya no van a estar Sacando consolas Sino microcomputadoras Es decir Que ya son un tipo De computadoras GameMe Que vas a poder llegar Conectarla directamente A tu televisión Y nada más Se va a poder manipular Con un mando O con un teclado Ay que hueva ¿Dónde nos van a dejar Los controles? Y Esa es la otra parte Por eso Con un mando Con un joystick Con un control Pero eso va a salir Cuando salgan Las nuevas versiones O sea No, no, no Ya lo traen De hecho Ya lo vienen Así armado Los paquetes Digamos que Ah Y esto va a ser Esto va a ser No Esto va a ser Lo bueno De las consolas Que van a ir saliendo Las actualizaciones Pero por partes Es decir Que tú llevas Con costo Pues se podría decir Obviamente Todo Todo tiene costo ¿No? Pero es más Es mucho más barato Tener tu misma consola Y hacerle una actualización A andar cambiando consola Porque ahí cambias todo Completamente Entonces Los costos van a ser Prácticamente más reducidos Como dirían nuestros políticos Siempre va a haber Siempre va a haber Siempre va a haber resistencias Obviamente Y obviamente Las actualizaciones ¿Qué puede ser la actualización? Nuevos mapas No, no, no Tal vez sacar este No, no, no Actualizaciones físicas De la consola Como tal No cambiar las tarjetas de video Por decirlo así ¿No? O poder expandir la RAM Poder cambiar el procesador O sea Eso es lo que piensan hacer O lo que se está haciendo ya Inclusive Pues yo Hay muchas empresas Que ya lo están haciendo De hecho Por eso Me imagino Que es que Microsoft Ha dicho Que ya no va a sacar Las consolas Porque aparte de todo Cuando sacan Estas Bueno, estas consolas O microcomputadoras Gaming Que les llaman Son solo para un jugador Entonces Si tú quieres jugar Con tus amigos Vas a tener que hacerlo en red Y cuesta la red Claro No, no, no Ahí no tienes ningún costo Te cuesta tu internet Nada más Pues esperemos que sea así Porque yo Bueno, yo soy de la old school Y yo soy de los güeyes Que Bueno, pero es que Seamos sinceros Eso de que Playstation ya está queriendo Sacar partido A algo que hizo Xbox ¿No? Que fue cobrar La inscripción A la red de Xbox Live Yo por eso Bueno, también Nintendo Tiene sus que veres Pero La verdad es que yo Me gusta más Nintendo Que otras Otras consolas Soy más de la old school Entonces te gusta más Atari Que Nintendo No, no, no La old school De mi tiempo De mi tiempo Era Super Era Nintendo Super Nintendo Y 64 Ah, de hecho Anda, creo que va a salir Una No sé si vaya a ser Una remasterización O nueva historia De Donkey Kong ¿Se acuerdan de ese Donkey Kong 64? Sí Creo que va a salir una La primera vez que salió Creo que fue en Donkey Kong Que salió Mario, ¿no? No, no Pero estoy hablando Bueno, sí, también Pero estoy hablando De Donkey Kong 64 O sea, donde salían Los persondos Los changos Los gorilas Los chingados Sí O sea, era como Un Super Mario Pero con Donkey Kong Ándele Como un Super Mario Galaxy ¿Usted sabe que La película del Ralph El Demoledor Es una burla a eso? Sí A Super Donkey Kong Entonces, pues Espérenlo, anda También Ah, pues sí, ¿verdad? Pues es que Es un plomero Contra un güey Que se supone Que está destruyendo cosas Y el plomero Tiene que ir subiendo Por las ventanas Pues básicamente Esta temporada De videojuegos No ha sido como Otras, ¿no? Que unos esperan mucho El Halo Otras esperan De hecho De hecho ¿Ahorita lo que ¿Eh? ¿Recomiende el Call of Duty Black Ops? No No me está pagando nada Y usted no se ve En la cámara, señor ¿Por qué no se ve Mete? ¿No le gustó? Estoy investigando No, lo que pasa es que De hecho A mí no me gustan Los Black Ops Eso lo compré En una hamburguesería Ah, ¿no tiene los juegos? No Nunca Entonces No, no, no De hecho Ahorita lo que se viene Son actualizaciones Para lo que es Este Bueno, los que son Seguidores de Minecraft Ya saben De la nueva actualización Que tuvo En donde ya Puedes contar Con un escudo Y no solo Con una espada Pues que También son games ¿No? A fin de cuentas Claro, claro Y todo lo que son Este Los PDFs nuevos Que han estado sacando Para Real Defauto Pero para PC O sea No, no Los PDFs Son los Este Los mods Que han estado sacando Hay varios mods En donde puede ser Iron Man Por ejemplo A usted que le encanta ¿No has visto esta banda? La verdad es que Si sería Iron Man Y otra pucha vida Es tan ególatra Y tan narcisista Que no puede No puede Conseguir O coincidir El hecho de que Hay otra persona así Por eso es que Le caga Iron Man Fíjate que Otra persona creída Es Spider-Man Me cae mejor A mi Spider-Man Se me hace la cosa Más jota Del universo Sin agraviar A la banda Homosexual Pero como le diríamos A mi se me hace El wey más X Pero es que realmente Spider-Man Es como el buzón De Marvel O sea no O sea yo sé Que jalaba Niños y todo eso Pero Bueno Busando bufón Bueno si quieren Un héroe de verdad Thor O el Boss Rider Pero estábamos hablando De videojuegos ¿Por qué empezamos a hablar? Ah ya Por lo del mod Sí Es cierto Pinche de Brian Mental Están cabrones Señores Bueno Así estaban A esto de las nuevas Consolas Digo Consolas Ah sí Nintendo sacó El nuevo Nintendo 3DS Ya sacó otro nuevo Sí Pero No difiere mucho De la anterior Lo único que es Es que este es más estable El 3D Porque en el Primer Nintendo 3DS Si tú lo mueves así Como que sientes Que se va moviendo Pero feo O sea es como que Es un poco más variante Y ahorita ya está más Exactamente Aparte Es lo mismo Es lo mismo Es enteramente lo mismo Este Pero bueno A ver ustedes Yo creo que le sale bien Comprar el pasado La verdad no No compraría el nuevo Pues es que de hecho Lo recomendable Es esperarse A que saquen La última versión De De lo nuevo Es decir Esperar Si ya sale Por ejemplo El nuevo 3D Esperarse Unos 2 3 meses A que Se le hagan Las mejoras Pertinentes Porque cada que se saquen Un modelo Es así Inclusive en los celulares Y en las consolas Ah de veras También Mario Kart Va a llegar Otro Mario Kart Este va a ser En celulares No Aquí ya Se pueden usar ¿Cómo se llaman Estas madres? Parapentes Sí Pero de hecho Ya había uno De hecho sí Sí Lo que pasa es que A partir de que El Mario Kart Se hizo en el Wii U Ya empezaron a sacar Todos De hecho Hay muchas cosas buenas Ya no te salen De la pista Hay uno o dos Mario Kart Antes del nuevo Que ya Solo vergas A veces Cuando chocabas A tu compa Es una pinche nubecita No La chida era Cuando lo rebasabas Y te parabas Enfrente Enfrente de él Con una banana Atrás No Yo solo llegué A las nuevas versiones No conozco De lo que me hablan Ustedes No sé 64 Güey ¿Quién no lo ve? ¿Quién no lo jugó El 64? Pues la gente La banda joven Que nos ve No mame ¿Quién no lo ve? Bueno No Digamos Si usted tiene 18 años Lo vio No forzosamente Claro No forzosamente ¿Cómo que? Bueno Si tenía los recursos necesarios Ya ve ¿Cómo no forzosamente? Bueno Pero si tiene 18 años Sí Claro que la jugó ¿O no? O sea Es que él se quiere hacer De los años chiquitos No les sale ¿Cómo crees Dead, señor? ¿No? No está tan allá No está acá Pero me voy más joven Que ellos, la neta Bueno, escríbanos Sus juegos ¿Qué comentario tienes Sobre quién es más joven? ¿Quién se ve más joven De los tres? Iron Man Digo Eso sí calienta ¿Qué? ¿Me dijiste Iron Man? Perdón, fue una equivocación Pues así es, banda Así es que Así es que Vamos a pausa Vamos a pausa Vamos a comerciar Ok, esto ha sido todo Por el momento Yo soy DJ Pimino Mix ¿A no ves? Ahí se hizo Es que Esto fue Sona Gamer Y recuerde Se me entubió el dedo Váyase Váyase por lo que más quiera Váyase por las mejores decisiones Que tenga No, ¿verdad? No sé ni qué digo Compre lo que le alcance Ok Nos vemos chaquetos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias.